Noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a la noticia, la situación de los migrantes. Durante los últimos días hemos visto rebasada la capacidad de albergues aquí en el estado de Nuevo León, como le hemos informado, sí, una caravana de migrantes que había, se había aproximado al noreste de la República Mexicana, pasando por territorio del estado de Coahuila. Algunas de las personas que venían en esta caravana llegaron aquí a la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué ha pasado con ellos? Para que pareciera que se van a quedar en búsqueda de oportunidades de trabajo. Se llama Selvin Adonis. En unos días festejará su cumpleaños 24, el primero lejos de su familia. Selvin es migrante hondureño. Gracias a Dios que ha sido, nos ha ido bien, hemos recibido mucho apoyo de México, estamos, nos sentimos agradecidos con la gente mexicana. A Selvin lo conocimos en el albergue Nicolás, un refugio sostenido por la arquidiócesis de Monterrey y que en las últimas semanas se ha visto saturado en su capacidad. Ha ido aumentando al doble en este mes, se ha sentido un golpe más fuerte porque la caravana desvió un poquito hacia la parte de Nuevo León. El albergue o Casa Nicolás ubicado en Guadalupe tiene capacidad de atender a un centenar de migrantes. La mayoría por la oferta laboral de Nuevo León han decidido que es mejor quedarse que seguir su camino rumbo a Estados Unidos. En este tiempo hemos ido viendo que si vas a la tienda, al mercado o a cualquier lugar, siempre hay migrantes que ya viven. Dice, madre, ¿se acuerda de mí? Yo estuve el año pasado en la casa, o yo estuve hace dos años, o yo estuve hace quince días, este, me junté con unos amigos y ya rentamos un cuartito. Pero, ¿en qué trabajan? ¿Qué saben hacer? La directora del albergue cuenta que la mayoría se dedican a la agricultura. Selvin lo confirma. ¿Qué sabes hacer, Selvin? Este, trabajo en tiendas, chofer y la agricultura también. Más lo que aprendas, ¿no? Sí, a lo que aprendas. Adaptarse a nuestra cultura parece que les es fácil. ¿Te gusta la comida de México? Sí, muy buena la comida mexicana. Sí, ¿qué es lo que más te ha gustado? Los tacos.